Estamos aquí a cuartos de final madridistas, nos vamos por fin a cuartos con Cristian, nos hemos encontrado fue Bernabéu, cuéntamelo todo Cristian, ¿qué tal el partido? Muy contento, muy feliz, hemos solventado la eliminatoria con relativa facilidad, Cristiano demostrando que es el mejor, como siempre, dos goles en los dos partidos, y genial, uno en cada uno y muy contento. Ahora, el primer tiempo, parecía que la Roma apretaba un poco, se comieron unos goles, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo vi dos veces a Salah solo contra Keylor y digo, verás, la típica meten uno y ya dan la vuelta al marcador, pero bueno, al final se ha dado bien, ha habido suerte, y metió Cristiano y se acabó el partido directamente. Ahora, hay Cristiano y hay Keylor también, háblame de Keylor, ¿qué tal? Es un porterazo, es un porterazo, me parece increíble, esa última que ha tenido en minuto 80, que se ha tirado, me ha parecido brutal, brutal. Aparte de Cristiano y Keylor, ¿quién más te ha gustado hoy día? A mí me gusta mucho Casemiro, da mucho equilibrio al equipo, me parece que detrás de Kroos y Madrid tiene que haber un tío que corte balones, que les deje respirar, que les deje trabajar y me parece que cumple genial su función. El mensaje del Madridismo está claro, queremos más Casemiro o Cristiano, con la última te dejo. ¿Con quién te quieres ver las caras en cuartos? Me gustaría dármelas con el Barça, de verdad, de verdad. ¡Igual que yo! Vamos a darle al Barça y a darle la jeta y al Barça, ¡vamos! Bueno, señores, ¡hala Madrid! ¡Gracias!